Gracias. 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 El tema que nos corresponde hoy es el masaje de la región del cuello y de espalda alta. Entonces tenemos que hay una posición general, tanto para cuello como para la espalda alta, que es la misma. Entonces la posición va a ser la persona que va a recibir el masaje. Debe estar sentada en este caso, no como en las horas que está acostada. Debe tener la camilla al frente o una mesa al frente. Los brazos deben estar al lado del cuerpo. La cabeza está apoyada sobre una almohada, de tal forma que quede centrada. Y proteger el cabello, ya sea con un gorro o con una toalla. ¿Para qué? Pues para buscar de pronto no untar el cabello con el aceite. Y lo otro, pues se debe tratar de proveer la mayor relajación posible. El masaje de cuello viene por diferentes fases. La primera fase se conoce como flotamiento general. En esta fase, con las dos manos, desde el ángulo inferior de la escápula y sobre la región paravertebral, sin tocar las vértebras jamás, hasta la base del cráneo, que es esa apófisis del occipital. Luego, desde las orejas, sin tocar las orejas, es por detrás de las orejas, desde la apófisis mastoide, hasta los hombros. Volvemos hacia la columna y comenzamos de nuevo. ¿Listo? Luego vamos con el frotamiento paraespinal. Entonces, vamos con las palmas de las manos, desde la región C1 hasta la región C7 y vamos alternando. Mano y mano. ¿Listo? El siguiente paso es la fricción, que va desde la base del cráneo hasta la vértebra C7, sin tocarla. Es la ubicación, pero sin tocar la vértebra. Primero un lado de la región vertebral y luego al otro lado de la misma región. Bien. Posterior a esto, vamos con la fricción con los dedos. Entonces, ya saben, son masajes profundos, con las yemas de los dedos, en forma circular, despacio y profundo. Entonces, va a ser en la región del trapecio superior y lo vamos a abrir en dos porciones. Una va a ir, se puede decir, mirando hacia la clavícula y será la cara anterior. Y la otra va a ir sobre el trapecio, igual sobre el trapecio superior, pero un poco más posterior. Con las dos manos, lo vamos a hacer simultáneamente. Luego vamos con el amasamiento con una mano, en el cual vamos a empezar desde la parte posterior de la oreja, que sería la apótesis mastoides, hasta los hombros, con los dos lados simultáneamente, con las dos manos y con los dos lados al tiempo. Cada mano va a ir para un lado. El frotamiento general con dos manos. Vamos a empezar igual con las dos manos, desde un ángulo inferior de la escápula y sobre la región paravertebral. Cuando decimos región paravertebral, es al lado de la columna, no sobre la columna. Vamos desde esa región hasta la base del occipital, hasta la base de la cabeza, donde termina el cuello. Luego, desde las orejas hasta los hombros y volvemos a comenzar, igual que al inicio. Esa sería la imagen para el amasamiento con dos manos. Luego vamos con la región de espalda alta. Entonces, igual, la posición es la misma, la persona está sentada, los brazos van a los lados, la cabeza va apoyada sobre una almohada de tal forma también que no le destruya la respiración. Y igual, proteger el cabello del paciente y tratar de proveer la máxima relajación. Empezamos nuevamente con el frotamiento general, que es igual que el anterior. Entonces, con las dos manos, desde el ángulo inferior de la escápula, sobre la región paravertebral, hasta la base del occipital. Luego, desde la oreja o el apófisis mastoides, hasta los hombros y volvemos hacia la columna. Y posterior, volvemos a comenzar. Ya saben, se repite entre 8 y 10 veces. Esto va a depender, esa dosificación va a depender también del paciente. Nosotros, de tanto, sentamos que va relajando el paciente. Luego, vamos con un frotamiento o stroking. Es importante aprenderlo. De todos modos, esto va a quedar más claro en el video. Entonces, vamos a tener cuatro tiempos para el frotamiento. Entonces, para el lado derecho, si comenzamos con el lado derecho, pues en ese lado empezará también la mano derecha. Si empezamos con el lado izquierdo, pues empezará la mano izquierda. Entonces, esos cuatro tiempos serán o son determinados por las siguientes porciones anatómicas. Entonces, va desde la oreja hasta el hombro. Luego de T1, la cervical, no, la vértebra torácica. T1 o T2 y vamos a ir hasta el hombro. Luego del T3 o T4 hasta el hombro. Volvemos T5 a T6 hasta el pleiaxilar. Ya saben, uno va con frotamiento superficial y vuelve con frotamiento profundo y vuelve con frotamiento superficial. La idea es cambiar de mano para cada uno de los movimientos. Entonces, será alternado. Si vamos en el lado derecho, quizás con derecho, luego izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. La idea es hacerlo muy fluido. Luego vamos con la fricción. Entonces, ya saben, la fricción es con los dedos y vamos a ir sobre la región del trapecio superior de un lado. Y luego vamos con el otro. El amasamiento con las dos manos. Entonces, la región del trapecio superior de un lado. Luego vamos otra vez con el stroke en general. Y vamos en cuatro tiempos, los mismos tiempos, ya saben. Entonces, tener en cuenta los diferentes puntos anatómicos. La oreja a hombro. T1 a hombro. T3 a hombro. T5, T6 a axila. Y siempre cambiando las manos para cada uno de los tiempos. La fricción nuevamente se repite. En este caso, vamos con la fricción en cada una de las tres regiones. No solo en el superior, sino en cada una de las tres regiones. Y el amasamiento también se va a repetir en cada una de las tres regiones del trapecio. Nuevamente, terminamos con el stroking o el frotamiento en los mismos cuatro momentos y en los mismos cuatro direcciones. Igual, se termina con el tratamiento general, que ya saben, que es con las dos manos. Desde el ángulo inferior de la escápula, sobre la región paravertebral, hasta la base de la cabeza. Luego, desde la oreja hasta los hombros. Y vuelven hacia la columna. Nuevamente, empieza. Esto sería la imagen del stroking en los cuatro tiempos. Miren que se utilizan las dos manos alternadamente. Ese sería el amasamiento con las dos manos. Para el trapecio superior. Muchachos, muchas gracias. De todos modos, revisen los videos que voy a grabar para orientarles más la técnica del masaje. Muchas gracias. 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 Gracias.